¿Y qué canción has elegido de Los Iriacondos? Bueno, a mí me gusta mucho, siempre me gustó esta canción que se llama Calla. Sí. Y aparte como el calla, calla, calla. Calla. No, pero ellos decían una mezcla como el calla, calla, calla. Había esa cosa, ¿no? Que también para poder cruzar el Atlántico necesitas ablandar en la pronunciación. Bueno, o no. O no. Muchas veces es bueno. Depende. Así que lo voy a cantar en versión latina, el calla, verdaderamente con shh. Claro, claro, claro. Con ese h, ¿no? Con ese h, sí, directamente. En lugar de doble h. Bueno, pues vete preparándote si quieres, Nastian, que vamos a escuchar. Bueno, nos contaba él, ayer cuando estábamos hablando de qué versión iba a hacer, etcétera, nos decía que no es uno de los superclásicos de Los Iriacondos. Para él le gusta muchísimo esta canción, este calla o calla. Y, bueno, ya estoy escuchando la guitarra, ya debe estar a punto, Sebas, de tenerlo todo ya absoluta y totalmente listo. Quitamos el fondo, efectivamente, Dani, muy bien ahí. Y, bueno, estamos listos. Calla, tú que conoces mi tragedia, amigo viejo del ayer, no vuelvas hoy a recordarla. Calla, calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez que se cruza un recuerdo. Yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así, en su encanto y en su encanto y en su amor. Calla, tú que conoces la comedia, con que disfraza el corazón de este pobre payaso. Calla, tú que conoces la comedia, con que disfraza el corazón de tonto cada vez que se cruza un recuerdo. Llora de tonto cada vez que se cruza un recuerdo.